Si quieren compartir su anécdota, mándenos un mail a anécdotasndt arroba gmail punto com. Traten de contarlo como si fuera la primera vez que se lo están contando a alguien, con la mayor cantidad de detalles. Aclaren si quieren que sea anónimo o si quieren que compartamos sus redes. Los dejamos con un nuevo capítulo de anécdotas. Arranca un nuevo capítulo de anécdotas. Domingo, ¿cómo andan los pibes? Buenas. Excelente, muy bien. ¿Todo jamón? Ustedes. Bien, estamos para meterle a la aventura. Me puse la de Charlie hoy, ¿sabés? Charlingui. Charlingui. Muchos modernos. Sí, sí, sí. Saludos para Charlie. ¿Sabés por qué le dicen Charlie a Charlie? ¿Por Carlos? Porque la profesora de inglés le decía Charlie. Bien, ¿cierto? Buen dato. Gracias, Juan Piti. Hasta luego, chau. Vamos a arrancar, Cristian, something to know. Sí, estuve esperando este momento toda la semana, la verdad, para que me preguntes algo para saber, Crisky. Porque esta semana les tengo una sorpresa. Primera vez en la historia de anécdotas. Me gusta esto. Que nos mandan otro punto de vista de algo que sucedió. No. La dos. En otra anécdota. No. La otra campana. De una anécdotaza, además. La dos. Estoy muy emocionado. No, me estás jodiendo. No, acabé de leer. No, ya sabés. La anécdota es la... La manda Walter Olmos. 138. La La Griffils. No, no, no. No, no, la de... Todo por mi primo de 40 años. Ah, la que se llama Sur. Anécdotas. Qué emoción, Cristian. Bueno. Hola equipo. Soy la flaca que supuestamente la llevaron a la cordillera para que un boludo impotente... ¡Impotente! Un boludo impotente. No pierda a su mujer en la anécdota número 138. Todo por mi primo de 40 años. Boludo impotente. Sé que quiso poner importante. Y no, escribió impotente. Ya sabíamos que no se le paraba eso. Ya está. Pobrecito. Les dejo mi versión. Está claro que es la novia... Sí. Hago un pequeño resumen de la anécdota por si alguien está escuchando por primera vez. Si quieren... Pongan pausa y vayan a verla. Dejala en las tarjetitas. Ah, mirá. In the Targets. In the Targets. La van a ver ahí. Breve resumen. El que manda la historia anterior es un pibe que el primo lo llama desde un telo para pedirle ayuda a que venga a rescatarlo porque estaba con esta chica. Ah, con esta chica. Bien. Y la mujer del primo que le pide ayuda ve la camioneta en el telo. No puedo creer que está pasando eso. Sí, sí, sí. Increíble. Es increíble. La parte 2. Y la piba es la piba con la que estaba en el telo, ¿no? Sí. En el que mandó la anécdota... Es una mentira que se va de las manos y empiezan a mentir tanto que se tienen que terminar en el seguro. No, y terminan yéndose a Bariloche. Sí, claro. Bueno, vayan a verla que posta es de las mejores. Están las tarjetitas. Bueno, les dejo mi versión. Desde que tenía 18 y antes también, me venía viendo con el primo de 40. Como toda pibita, caí en las mentiras que un tipo de esa edad puede llegar a embrollar a una pibita así. Ah, era menor de edad. De 40, sí. Bueno. Turbina. Idealizado porque mis padres trabajaban en un local del cual él era uno de los socios. Soy de familia humilde. Y él siempre me decía que cuando yo fuera mayor iba a estar conmigo y dejar a la alcohólica de la esposa. Tú estabas tirando adjetivos de información. Pero cuando ya había llegado a la edad para que él deje todo, empezó con las típicas excusas. Las cuales las personas que conocían la historia me decían que iban a suceder. Desde el día que la esposa cae en el telo, que más bien era un antro, no era de los mejores, me di cuenta del cagazo que tenía el tipo. Perdona, ahí ya hay una mentira porque había dicho que era un telazo. ¿Qué sería? La anécdota. Me acuerdo. Y yo me lo imaginé como una 4x4, no sé por qué. Era una camioneta, ¿no? Sí, sí. Como que es rata, boludo. No hay un hotel, un telo mejor, ¿no? Me gustaría que en unos meses el conserje del telo no fue todo tan así. O el primo de 40, ¿viste? Claro. Soy impotente, pero... Están así. Pero a veces... Bueno, eso ya es un juicio. Es un juicio ya, boludo. Me di cuenta que me estaban usando y yo, que la verdad ha sido bastante rencorosa, quise ver hasta dónde llegaba con la mentira. Ah, ella como que empezó a jugar bien. Para empezar, el primo que supuestamente le hace la gamba ya sabía de la relación. Y si se dejó de hablar con mi ex, el que cuenta que la pasó muy mal, fue porque él se metió en una fiesta. Además de que sabía que yo estaba teniendo una historia con su primo mayor. Ninguno inocente, el pibito. Porque se le tiró a la novia del amigo y además a la que salía con el primo. Sí, el pibito yo en la otra lo tenía como un copado mal. Sí, sí, sí. Bien, esperá. Y ella también ninguna lenta ni perezosa. No, ella decidió jugar. Dijo, vamos, o sea, esto es una mentira, va a explotar, pero bueno. Ella es Alejandro Magno en todo esto, ¿eh? El día del asunto del telo, él cae y se cae de risa y la canchereaba. Pero cuando vio a la mujer de su primo con una fusta, sé que es para pegarle a los caballos, se cagó en las patas y empezó a tartamudear y a transpirar. Por eso la mujer no le creyó. El día del asado yo fui para ver realmente cuál era la relación entre el impotente y su mujer y vi cualquier cosa menos un matrimonio infeliz. Ah, mirá. Entonces, cuando supuestamente nos invitan a pasar un fin de semana juntos de viaje, accedo únicamente para ver cómo le cagaba la vida al mentiroso, el impotente. De respeto y morbo nomás. El viaje fue de lo más cómodo. Sabía que los celos iban a jugar una parte importante, además de apretarme al primito en cada oportunidad que tenía y mirar al más grande mientras lo hacía. Claro, eso es lo que nos imaginamos todos. Al final de la otra anécdota, el primo casi lo termina cagando a pinas al primo más joven. El mismo asado, ¿no? No, en el viaje ya. En el viaje. Le pide un pucho, ¿querés que te lo fumen también? Claro, exacto. ¿Querés que te lo fumen? ¿Le dicen? Sí, sí, sí. ¿Cómo te acordaste? Ya estaba todo repodrido. No, este posta me re quedó esa anécdota. Es una novela espectacular. Siempre me quedaba sola con el más grande y lo dejaba caliente a más no poder. Caliente de enojado. No, no. No, caliente de calentucci. ¿De horny? Sí. ¿Al más grande? Cuando estaban solos. Bien, bien, bien. O sea, quedaban solos en la cocina. ¿Tucky? ¿Y este? ¿Epa? ¿Este paquete? La verdad no sabía cómo iba a terminar esto. El único miedo que tenía era que mis viejos se quedaran sin laburo. Y sí, o sea, había posibilidad. Pero tengo que admitir que como toda piba boluda me terminé enganchando con el primo. Más chico. Sí. El que manda la anécdota. Lo único que me molestaba es que se había quedado sin pareja por culpa de su pariente. Eso fue verdad. La verdad que la noche que pasamos cuando su primo nos encaró a los dos estuvo buenísima. Yo exageré para que me escuche la pareja. Claro. Genial. ¿Qué sé? Puedes fumar el escucho. ¿Te acuerdas? ¿En la carpa? ¿Era en una carpa? No, no. Estaba en un hotel. En un hotel. En una casa. Compartir una casa. Y que el primo tuviese más bronca. Pero acá surgen las diferencias. Yo creí que habíamos empezado una buena relación con el primo chico. De ahora en adelante el gordo. Ya que él me puso la flaca. Seguimos viéndonos y casi vivíamos juntos. No fueron un par de contronazos como él dice. Empezamos la relación que había parecido como una mentira. Yo le conté cómo habían pasado las cosas. Y le conté los sentimientos que él había despertado en mí. Estuvimos juntos más de cinco meses. Yo había conseguido trabajo de moza. Un día trabajando comencé a sentirme mal. Y caí en cuenta de que no me estaba bajando. Así que compré un test de embarazo. Y pedí irme antes por mis náuseas. Y sí. Novela total. Sobar polca. Lo que había pensado era realidad. Estaba embarazada. Del primo joven. Del primo joven. Un primito. O de la tía borracha quizás. Ya no se sabe bien. Cuando llega el gordo le conté con mucha emoción la noticia. A lo que me responde. Es mío. No podía creer lo que había escuchado. Obviamente discutimos muy feo. Me fui esperando a que se pase un poco el enojo. Pero esperé tanto que supe que sola no iba a poder. Y ustedes saben cómo son los pueblos. No podía volver a un lugar donde los que se enteraran mi historia me sinalen como la trola que salía con un primo y tuvo el hijo con el otro. Hablé con mi vieja que usó todos sus ahorros y bien pueden saber lo que hice. Una decisión de la cual al día de hoy es totalmente arrepentida. Abortó. Se arrepintió. Puta madre. Esta es mi versión de los acontecimientos de la anécdota número 138 que es anónima. Ah, saludos a esos primos que no se ven hace años. Blanqueó los nombres. Buenos nombres. Aparte, no hay primos que se llamen así. Son los únicos. Si conoces a ***, ya sabés que la persona. A uno tenés que conocer a ***. Solo uno ya está. Che, no da para blipearlo, ¿no? Sí, lo dejé para que lo disfrutemos a nosotros. Bueno, hay que blipear, gente, porque si no es un bardo esto. Pero son nombres muy raros. Sí, sí. Un abrazo, gente. Muy lindo su programa. Los escucho siempre. Sigan así. Che, me rompió el corazón en el final, boludo. Me mata que ella escucha siempre el programa. Y de repente está. A ver, esta anécdota. Che, esto me pasó bien. Ah, pero ella fue el oyente y... Sí, claro. Y se encalló. Yo dije, bueno, se lo mandó la amiga, ¿viste? Qué sé yo. No, no, ella escucha. Termina medio... Es la comunidad. Y como sos la comunidad anécdota, hay que pasar tu versión. Sí, y capaz que te vas a enojar que no ponemos los nombres, pero no podemos, querida. No queremos darme quilombo en el pueblo. Es demasiado. No, le podemos cagar la vida a alguien. No, además nosotros tenemos un compromiso con la gente de que si piden que sea anónima, va a ser anónimo. Es anónimo, claro. Además que no se llaman Claudio y Pedro. Tienen dos nombres. No, no, no. Son dos nombres que... Son muy... Lo van a ir a buscar la casa mañana. Sí, sí, sí. Ventilador de caca se tiene que llamar esta negra. Increíble, boludo. Ahí tenés el nombre. Che, pero muy zarpada. Y lamento mucho... Sí. Termina triste, termina mal. El aborto, querida, que nada. Claro, hay un montón de historias. Mira que están arrepentidas y es re triste, boludo. Pero bueno, nada. Además, imagínate escuchar que el pibe este manda la anécdota. No, un hijo de pobre. Un par de encontronazos nada más que vimos. Sí, sí, sí. Fue como muy... No, bueno, no prosperó. Sí, dijo, nos vimos un par de veces y después no nos vimos nada. Y esta piba dice, casi terminamos viendo juntos. ¿Había dicho algo del embarazo? Sí, no. No, no. No, el chabón fue tipo... No, y al final con la piba no pasó nada. Mirá. Pero pasó bastante, maestro. A menos que cuando le haya dicho lo de, es mío, no se hayan vuelto a hablar porque ella dice que se esperó a que se le vaya la bronca, no se le fue nunca. Dijo, che, esto no... No se vieron nunca más. No sé. Capaz. Igual, claramente lo vio en la anécdota que mandó el chabón en la anterior, lo vio. No, sí, olvídate. Sí, y sabrá que habrá abortado ella. Capaz, se está enterando ahora. Se está enterando. No, tremendo. Quiero que mande ahora el primo de 40, boludo. El primo de 40, sí. Falta el primo de 40. Manten todos. Todos los que estuvieron en esa mesa... Hola, alcohólica. Sí, sí, todos. Tan borracha no soy. Como los fines de semana. Ya estoy mucho mejor. Por favor, gente, manden sus contrapartes de los anécdotos. Esto fue una exquisitez. Necesitaba más detalle del asado, porque en la anterior sí había más detalle del asado. Y esta, acá dijo, como los encontré, me sorprendí que no era una pareja infeliz. Sí. Y como que... No, pero no había mucho... Sí, estaba bastante bien descrito... ¿Descripto? ¿Descripto? Descripto. En la anterior. Es como... Claro. Tuvieron que chamullarla de que eran pareja. Sí. Porque la otra... Estaba un poquito al sur. La aprieta, ¿no? En un momento como que... Cuenta que la mina, la borracha, que capaz no está borracha, como que le tiraba, tipo, ¿Ah, sí? ¿Y ustedes cuándo se conocen? Como que... Se empezaba el palito. Claro. Y ella no vio tanto detalle de esa parte. Sí, capaz no fue tan hostil como... El dato que tenemos acá de ella es que ella todo el tiempo estuvo jugando a ver hasta dónde este chabón estira la mentira. Como que capaz en el otro relato ella era más un jugador que no participaba tanto de lo que estaba pasando. Claro. Más bien inocente, pero acá nos damos cuenta de que ella tramó decir sí iba mal asado, siga al... Maquiavélica. Claro. Tarpado. Che, impresionante, la verdad. Muchas gracias. Espero que te guste cómo abordamos la anécdota, querida. Te mandamos un beso grande. Y bueno, estamos para finalizar. Gracias, Juan Piti, por estar acá con nosotros. Con la camisa... El cubano. De cazador. De cazador cubano. Gracias, Cristi, por elegir esta hermosa anécdota. Gran trabajo, Cristian. Un aplauso para su casa de Cristian. Por favor, la rompió. Yo solamente tuve que leer esta cosa increíble. Increíble. Gracias, Conrado, por filmarnos, iluminarnos. Está cada vez más lindo. Linda la imagen. Y el sonido de la ANEI. Te mandamos un besito, la ANEI. La ANEI, la ANEI. Y vamos a terminar, gente. ¿Está bien? Nos vemos la semana que viene. Chau. Chau. Buenísimo. La ANEI. Gracias por ver el video.